Le mandé a traer a Catherine una coronita y no se la quiso tomar, dije que no le gusta el choque a Catherine Entonces usted no le hace la? No No Yo pensé, le aseguro que yo le digo a Jackson, volate una, ese no le amaga Le gusta ponerse en ambiente el pinche Jackson Así es La famosa Catherine, apenas 20 años de edad, originaria de Olanchito Lloro Amigos y amigas tengan todos muy buenos días, yo espero que se encuentren bien Y que inicien este día de la mejor manera, con ánimos de salir adelante Miren, resulta que estaba viendo a el chacal, a Milton Antonio Martínez Vázquez También conocido como el bacano, el violador de la borda Quien el día de ayer estaba, bueno estaba presentando a esta muchacha Al parecer dice que tiene 20 años Y pues este puerco ya anda arrimándosele Pongan atención en la incomodidad que muestra esta muchacha Al parecer a lo mejor ella conoce al chacal Ya sabe quien es este delincuente Miren, este puerco ya sabemos como es que el se mueve Utiliza estas redes, se les acerca a las mujeres Para ofrecerles ayuda a cambio de relaciones A cambio de tener intimidad con él Ahora se encontró a esta pobre Que al parecer también vive en una situación un poco bastante crítica Por llamarlo así, ¿verdad? No se puede comparar con otros que están en la calle Pero el chacal, ya sabemos que él va a utilizar cualquier excusa Para acercarse Y tratar de lograr lo que él busca Y ya sabemos que es, ya se los dije señores Miren, lo primero que podemos notar en este Es como empieza a ofrecerle cervezas Empieza a seducirla A ver, a tratar de alguna manera de que la mujer vaya cediendo O de ponerla un poco más Ya ustedes saben Para él, aprovecharse de eso señores Recuerdenlo El chacal trabaja de esta manera Así es como se ha movido esta vato En todas las redes sociales Escuchen como este vato En cualquier oportunidad que tiene Él trata de arrimarle hombres a la muchacha Es porque él es un pervertido Y principalmente porque Según las cosas que él le va diciendo Él puede notar cómo reacciona esta mujer Y ahí la va calculando Y tanteando Para encontrar una manera de cómo llegarle Y poder convencerla De tener intimidad con él Porque eso es lo que busca el chacal Señores Le mencionó a todos Al Caguamas A Julio Voltio A Leduviges Hasta este vato Que anda de lengua suelta Que se arrastra la lengua Es increíble Cómo es ese tipo Pascual Hasta ese le ofreció Y si usted pone atención Siempre aprovecha para mencionarle Algo referente al miembro De estos vatos A su parte íntima Para ver cómo ella reacciona Hay que tomar en cuenta Todos estos detalles Cuando exponemos A estos delincuentes Hay un jodido por ahí Que se llama Pascual Pascual Vive en los Estados Unidos Y mándale un saludito A Pascual ahí Caterin Para Pascual va Pascual El 7 pulgadas Señores Vean la incomodidad Que tiene esta mujer Con esas tonterías Que le dice El chacal Con esas chavacanadas El 7 pulgadas Ya todos sabemos Ya todos sabemos A qué se refiere Este vato Yo no sé Cómo es que anda Suelto Señores Ese vato Debería estar En una cárcel Encerrado De por vida Él es un peligro Para toda la sociedad Para niños Para niñas Mujeres Adultas Hombres Para todos Él es un peligro El chacal Imagínense que lo primero Que empieza a decirle A esta joven Es arrimarle Machos Alcohol A tratar de Desgraciadamente Señores Las leyes En ese lugar De Tocóa Colón Honduras Son bastante Bueno No existen Ahí solo actúan Para la persona Que tiene más plata A favor de ellos Con Katherine Y Jackson O Jackson Kawama Con Katherine Cualquiera de los dos No el Kawama Baile Imagínense Anda con paja Me dijo Que vine a conquistarla Kawama ¿Sabe qué es lo bueno De Kawama? Que él tiene Su propia casa Ese vato Tiene su casita O sea Va a estar feliz Pues con el Kawama Escuchen señores Es lo que les digo Este vato Es un pervertido Este es De lo peor Señores Metiéndole Borrachos A esta muchacha Que yo me imagino Que ella Es una persona De bien Porque pues Tiene su casita Ella vive bien Tranquila Ahí donde está Y este desgraciado Ya va con la maldad A arruinar Esta joven Con la mentira Con el engaño De que le quiere Conseguir ayudas Todo es porque Este perro Anda desesperado Señores Es desesperado El chacal Eres una lacra Chacal Yo no sé Cómo no te cae Otro castigo Más fuerte Que el de esa enfermedad Que ahora tienes Al ratito Al ratito Este cabrón Se lo Se acordarán De eso señores Algún día Este chacal Se va a topar Con alguien Que lo va a poner En su lugar Y le va a dar Un estate quieto Por lacra Por basura Ya anda ofreciéndole Maridos a la muchacha Se ve incómoda Vean Está incómoda Ofreciéndole borrachos Buenos para nada Porque eso es lo que es El caguama Un tipo inservible Un alcohólico Vato que Debería mejor estar Encerrado en un centro De rehabilitación Eso no es bueno Para nada Y esta lacra Con tal de Convencer a la muchacha Para ver si tienen Un show Y tomarlos de payasos Así como tenían Al viejo Blas Este puerco Anda rimándosele Pero aquí Vamos a tener Al chacal Siempre Siempre En el banco De los acusados Como dijo El hombre letrina La vejiga asquerosa De Boston Que usted con el caguama Sería fabuloso Que hicieran Una amistad buena Sobre todo Si se casan Los casamos No se casaría Con caguama Hay que conocerlo Primero Usted ha tenido hogares Mejor estoy Como estoy Catherine ¿Ha estado en hogar? No ¿Con algún hombre? Nunca en mi vida Me ha casado No ha estado en hogar Con hombres Nunca No No le estoy Me ha quedado Miren esa respuesta Para el chacal Créanme que Es una alegría Para él Eso es un punto De ventaja Algo positivo Porque ya sabemos Que este cabrón Al responderle A esta muchacha De esta manera Y decirle Que ya no ha tenido marido Él fácil Se hace la idea En su mente Y decir A esta Me la engaño Rápido Esta está fácil Porque ya no ha tenido Esa experiencia Todavía Y pues Haber conocido Un poco más A los hombres Por eso El chacal Hace todas Estas preguntas Como les digo Su principal objetivo Es abusar De ella Tener intimidad Eso es lo que Busca el chacal Y yo no estoy Equivocado Y yo sé Que ustedes Saben perfectamente Bien que Ese es su objetivo Ahora les voy a mostrar Una parte Donde el chacal Se atreve El muy desgraciado Cochino Asqueroso A preguntarle Si ella tiene una cama Incluso se mete Hasta adentro A buscarla Ahí A grabarle la cama Es un Es un gusano Señores El chacal Eso no sirve Como les digo Debería estar preso Vean lo que este Vato está haciendo Está haciendo Señores Es tan descarado Que se atreve Hasta preguntarle Por su cama Incluso se mete Y le da una revisada Ya se imaginará El chacal Ahí Haciéndole Cosas A esta joven Porque eso es Lo que él está buscando Imagínese Que Atrevimiento Que abusivo De esta lacra Señores Meterse a la casa Y todavía Grabarle la cama Viendo que la muchacha Está incómoda Chacal es un Pervertido El chacal Ya se imagina Sus agostos Ahí en esa cama Con esa joven Y por eso Es que le estaba Ofreciendo hasta Cerveza Porque ese es Un truco Que él ha utilizado Con las demás Víctimas Que son muchas De hecho Son muchas Las víctimas De este cabrón Veo que no tiene aquí No tiene esto Piso Miren ¿Y alquilás aquí O te pones Te dan para que ahí va? Sí Le quiero echar No ves que el problema Acá no es tuyo Para echarle un piso No porque Me dan al tiempo Que yo le digo aquí Es la cagada Que si fuera tuyo Y si fuera otro rollo Él echa un piso Ya se imagina El chacal Señores Créganme Que en su mente El chacal A esta muchacha Ya se la comió Uh Un montón de veces Un amigo mío Que le dicen El caguama ¿Qué le dicen? No Caguama Le dicen ¿Qué? No Es que es un amigo mío Que tengo allá Yo No No Aquí No Caguama Y que vive aquí En el tibre Y es así Alto No es el chaparro No es ni alto Ni chaparro Pero Él tiene donde vivir Tiene casita de él Se lo trae un día Para que lo conozca No Solo es porque es loco No Cacal Ahí sigue Ahí sigue Metiéndole Al borrachito Al caguamas Ahora también Van a escuchar Como De igual manera Le menciona A edubiges El Huevos Podridos A ese vato Que no sirve Para nada Señores Este chacal Como les digo Él es Un Pervertido Eso es lo que es El chacal Y solo anda buscando A una víctima Y la cual Al parecer Ya la encontró Es ella Señores El caguama Se llama Él Anda en busca De una novia No quiere Conocer a nadie Chacal No entiendes Ya te lo dijo La muchacha No quiere Conocer a nadie Porque tienes Que ser tan Malvado Tan Sucio De estar Arrimándole Vatos Chacal No te da Vergüenza Cabrón Escuchen No quiere Que se lo presentemos No hombre Anda mal Entonces Cácer Oye Porque lo conozca Porque yo le platicé De usted Y me dijo Que no se A nadie Esa mujer Tremendo mujer O me dice Y es mentira Señores Es mentira Él no le ha comentado Nada al caguama Él lo está haciendo Porque él es un depravado Él es un Mente sucia Un pervertido Eso es lo que es El chacal Él no le ha comentado A ese Borracho del caguama Nada de esta joven Nada Él solamente La está calculando Tanteándola Yo le dije Le voy a llevar a conocer Le voy a preguntar A Cátedric ¿Cuál es conocerla? Esto de los canales De De YouTube Este es puro show Él quiere conocerla A usted Sí, o sea Miren como es de mentiroso Dice Que todo lo que él hace En YouTube Es puro show Puro drama Algo que Ellos lo planean antes Y luego lo lanzan A la gente No chacal Es mentira Eso no es puro drama No es puro show Recordémosle a este cabrón Que él quiso abusar De Evelyn Una niña De 13 años Eso no fue show Eso fue real Y por eso Fuiste a parar A una corte Aceptando los cargos De acoso sexual Sobre esa niña Y que cuando no quiso Acceder Este cabrón Le dijo Que le iba a dar De baja Eso no fue un drama Chacal Tú eres un malvado No fue drama Tampoco Que mandaste a golpear A este Viejo de Don Blas Tampoco Eso no fue show Eso no fue mentira Eso fue real Todos lo vimos Tampoco fue un show Que te aprovechaste De esa mujer No de mí Todos vimos Como la manoseabas En pleno En vivo Ella misma Confesó Como tú La golpeaste Si querías Quitarle la vida Chacal Y tú mismo Lo aceptaste Días después Diciendo que era verdad Pero que solo Te estabas defendiendo No Chacal Tú eres un demonio Un demonio Es lo que tú eres Esta es Su próxima víctima Así como lo escuchan Señores Esta muchacha Pobrecita Yo si alguien Le pudiera decir A esta joven Que se aleje Del Chacal Que se aleje Porque ese cabrón La quiere agarrar De payasa Para robarle A las personas Toda ayuda Que a esta joven Le manden Cualquier peso Un dólar Dos dólares Ese cabrón Se lo va a robar El Chacal Todo lo que le manden Todas las ayudas Este cabrón Se las va a quedar Él no le va a dar Un peso A esta mujer De lo que generen Los videos No le da Un centavo Tampoco Este cabrón Tiene intenciones De ayudarle A ella No lleva Esa mentalidad Él solo quiere Aprovecharse Explotándola Para generar dinero Y también Aprovecharse Pues Sexualmente De ellas Señores Esa es la realidad Y yo lo siento mucho Pero El Chacal Ya conocemos Su historial Sabemos Que tipo De Escoria Es Si usted lo recibe Yo lo traigo Dijo que le iba a traer Ahí un gramo De arroz No se que mas Oiganlo Entonces Que lo traigo Para que lo conozca Dijole Para conocerle Caguama Es un hombre Que Es trabajador Viera que trabaja De ese cabrón Y le gustan Así jovencitas Yo le presento Otra señora Que llama doña reina Y no le gustó A quien le gustan Más jovencitas Señores A ese Sucio De Caguamas O al Chacal Que anda violando Niñas de 13 años Para mi Que es el Chacal Y el es el que Le ha echado el ojo A la muchacha Miren Ella está incómoda Realmente Está incómoda Oiganme Un cabrón Que llegue a hacerle Estas preguntas A una mujer A su casa Un cabrón Que Ni arte Ni parte ¿Cómo creen Que se ha de haber sentido Esta joven? Pero como el Chacal Se siente un dios Él llega Donde se le da Su regalada gana Se mete Y empieza a acosarlas De esta manera Señores Que basura Eres Chacal Que basura Digo que estaba Muy vieja Y empezó La mierda De la señora Entonces ya no Entonces me gustaría Mejor traérselo A usted Cateri A ver Que pasa De repente Le guste Se jodió Bien guapo Le gusta Trabajar Le gusta Que le va a gustar Dile tú Chacal Lo que tú quieres Dilo cabrón Y que te conozca Todo tu público De un solo Que te conozcan Por tus propias palabras Dile que tú eres el que Quieres lograr algo De ahí Dile No andes Con tantos rodeos Y ya todos sabemos Que eres De lo peor Abre la boca Chacal Cuéntales Cuéntales A toda tu gente Diles No andes Con tantos rodeos Ofreciendo a otros Y todos modos Te digo Nosotros ya sabemos Cuál es tu Objetivo Más que todo Algún amigo De los que La mina A usted en TikTok Mándale saluditos No le escriben No le escriben Y qué le dicen No le dicen nada Y si la sacamos a usted ¿Por qué la diría usted? O sea Y a usted le gusta bailar ¿Qué música le gusta bailar? O sea O sea